Seguimos cooperando desde casa. Buenas tardes. Hoy les traigo el cuento de Rosa Pa. Érase una vez, Rosa era una niña pequeña que vivía en el estado de Alabama. Le gustaba ayudar a los demás desde que se levantaba de la cama. A sus antepasados les enviaron a América para recoger algodón. Llegaron de África como esclavos y vivían como en una prisión. Pero aunque la esclavitud era algo que, por suerte, ya no existía en su país, blancos y negros vivían en mundos separados todavía. Rosa sabía que era tan normal como cualquier otra niña o niño soñaba que un día todo el mundo se trataría con respeto y cariño. Pero cuando creció, vio que las cosas seguían siendo diferentes. Personas de color, blancos, sala de espera para personas de color, entrada para personas de color, sala de personas de color, sala de espera para blancos, personas de color. Blancos y negros no podían ni beber agua en la misma fuente. Rosa se casó con Rainon, un joven con sus mismos ideales. Trabajó por un mundo más justo en el que todos fuéramos iguales. Rosa se negó a ceder su asiento a un señor que decía que estaba reservado para los que tenían la piel de su color. Rosa fue detenida y pasó la noche encerrada en prisión. Cuando volvió a casa, decidió seguir luchando con toda la razón. La gente de color se unió y Rosa se inició una propuesta. Protesta. Decidieron ir a pie y no coger el autobús como respuesta. Por fin, la ley dio la razón a Rosa y ya nada volvió a ser lo mismo. Todos tendrían los mismos derechos y juntos acabarían con el racismo. El mundo estaba cambiando y sin querer, Rosa estaba al mando. Pero aún quedaban muchas causas justas para los que seguir luchando. Y como decía la pequeña Rosa, siempre que la preguntaban al respecto, nunca hay que tener miedo a hacer lo que consideres correcto. Nunca y nunca, queridas niñas, queridos niños, hay que tener miedo a hacer lo que consideres correcto. Son palabras muy, muy, muy inteligentes, muy interpretativas, que me gustaría que practicáramos, que lleváramos a casa como moraleja. Nunca debemos tener miedo a lo que consideramos correcto. ¿De acuerdo, niñas? ¿De acuerdo, niños? Muchas gracias. Espero les haya gustado y será hasta la próxima. Chao, chicos. Chao, chicas. Adiós.